El tema del agua que ha originado constantes reuniones desde la semana anterior y también, bueno, esto presionado e impulsado por muchos vecinos que han pedido la emergencia hídrica que se ha logrado a través de una gestión de los concejales frente a legisladores de la provincia del Chibú la semana anterior. Pero ahora, ¿cómo se continúa ante la necesidad de dar respuestas concretas en la práctica, no? Hoy hubo una reunión en el despacho municipal del intendente que interinamente estaba ocupando Juan Pablo Luque. Allí, legisladores locales, concejales, estuvieron hablando sobre los pasos a seguir. Preocupa la obra de repotenciación del acueducto, de morada, que hoy por hoy está paralizada desde hace muchísimo tiempo sin saber el destino que pueda llegar a tener frente a lo que sea considerado una versión muy fuerte, que esa obra le pueda hacer sacada a la empresa CPC y se ha ofrecido, recordamos, este fin de semana la propia sociedad cooperativa popular limitada para terminarla, ¿no? Teniendo en cuenta que falta o solo resta un 10% para su finalización, ¿no? Hablaron sobre esto los concejales con Juan Pablo Luque y también señalar la necesidad de reunirse con el propio gobernador Mariano Arcioni. Luego de la reunión que hemos mantenido entre el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal, habíamos tomado la determinación de citar a la gente de la sociedad cooperativa popular limitada, que es quien tiene la concesión del acueducto y la distribución de agua potable para Comodoro, Radatil y Caleta Olivia. Y citamos también a la gente de servicios públicos de provincia que vino en representación el ingeniero Daniel Acosta, de manera tal de poder conversar respecto a cuál es la realidad y la situación posterior a los graves cortes de agua que tuvimos y con tanta extensión de tiempo por casi 10 días y lugares que todavía hasta el momento no están recibiendo agua potable. Y de esta manera estuvimos conversando justamente acerca de cuál es la situación real de la obra de repotenciación del acueducto, cuál es la situación real respecto a los motores Workington, que son los que están funcionando en las distintas estaciones de bombeo, respecto a la cantidad de agua que estaban potabilizando y enviando hacia la ciudad, cómo está la situación de los acuíferos, de manantiales verdes, y qué es lo que se terminó definiendo, preguntándole también a la gente de la cooperativa, porque no hemos tenido contacto todavía ni con el gobierno provincial ni con la gente de la cooperativa respecto a la reunión que se desarrolló el día viernes en la ciudad de Raus entre el gobernador de la provincia de Chubut, la gobernadora de Santa Cruz y el presidente de la cooperativa. Y bueno, respecto a esta cuestión hemos decidido, teniendo en consideración que todos los problemas que se están suscitando respecto a la falta de agua en nuestra ciudad y que cada año se van agravando en mayor dimensión, convocar a una reunión al señor gobernador de la provincia de Chubut y a quien determine el gobernador para poder tratar una agenda de trabajo respecto a estos temas. Paralelamente a eso también se elaboró un pedido de informes tanto a la cooperativa como a la gente de servicios públicos para que nos envíen una agenda de temas que necesitamos técnicamente saber cuál es la situación como para poder a partir de allí desarrollar las gestiones que tenemos que desarrollar en forma conjunta entre el gobierno municipal, el consejo del liberante, la legislatura de la provincia de Chubut. Gracias. 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 Gracias.